Él es Chuchín, mi mejor amigo. ¿Y por qué somos amigos? Porque él me ayuda a hacer la tarea. Y él me oye cuando yo estoy triste. Y platicamos muchísimo. Y nos encanta jugar juntos, ¿verdad? Sí, es más. ¡Ya vámonos! ¡Sí, ya vámonos! ¿Y qué vamos a jugar? Eh, pues va. ¡Sale! La capacidad de dar es mucho más grande que cualquier discapacidad. Teletón. El amor hace milagros.